esta es la polémica del día bueno la polémica de hoy titula así corte y cancillería se tiran la pelota sobre la extradición de Hernán Luque ahí tenemos la portada en pantalla impresionante un partido de boli en la playa a la izquierda la señora Sommerfeld va ganando 1 a 0 o están empates sería con la corte nacional de justicia con el señor Abel Swin que está al saque la pelota espantosa pero eso es lo que hay no hay más parece que muestra el bleris la pelota así es y bueno vamos a detallarles esta historia que dice así el pasado 8 de febrero ustedes lo recuerdan fue detenido en Argentina el expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO Hernán Luque Lecaro uno de los ocho procesados en el caso encuentro tenemos aquí el post de la ministra de seguridad de Argentina Patricia Bullrich cuando daba cuenta de esta detención y decía lo siguiente Interpol detuvo a un prófugo ecuatoriano lo buscaba la justicia por corrupción gracias al impecable trabajo coordinado entre las divisiones de Interpol de cada país este defraudador del estado está donde debe estar detenido a la espera de ser extraditado a Ecuador Argentina no es más refugio de delincuentes cooperación internacional para fortalecer nuestra seguridad esto lo informaba esta autoridad argentina cuando fue detenido Hernán Luque Lecaro el ocho de febrero y ya nos agarra ¿qué día es hoy? ya 27 ya nos agarra el 27 de febrero y sigue en Argentina han pasado 19 días y contando ir a Corte Nacional de Justicia y la Cancillería albricias se lanzan la pelota sobre el trámite de extradición ante las autoridades argentinas grillos y grillos así es porque la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista con el medio digital La Posta dijo que la Corte Nacional de Justicia no le ha remitido hasta hoy hasta hoy 27 de febrero el pedido para que la diplomacia ecuatoriana pueda iniciar las gestiones correspondientes ante el gobierno argentino miremos y escuchemos lo que dijo la canciller siempre es el canal diplomático para la comunicación hacia el exterior nosotros hemos recibido por parte de la Corte Nacional de Justicia la petición para detención para futura extradición de esta esta persona este rato cancillería está esperando y no estamos esperando nosotros sino que nos tendría que pasar la Corte Nacional de Justicia solicitar que emitamos la información sobre la petición de extradición de esta persona hacia el Estado argentino el Estado argentino está a la espera de la solicitud de extradición que todavía no ha sido solicitada a cancillería que se envíe hacia Argentina ese es el estatus de este caso Dios mío Dios mío y lo peor es que después de esto si se mueven sí mira porque la Corte Nacional de Justicia andaba calladita pero luego de estas declaraciones de la canciller pues ya se vieron obligados a pronunciarse entonces la Corte Nacional emitió hoy luego de las declaraciones de la canciller un comunicado para cerrarle la boca a Gabriela Sommerfeld o sea decide ya está aquí el pedido en el documento se afirma que el pedido de extradición se formalizó ayer mismo el 26 de febrero es decir un día antes de las declaraciones de la canciller quien ante la póster afirmó lo contrario así es aquí tenemos el comunicado de la Corte Nacional del día de hoy que dice lo siguiente presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicita formalmente a la República de Argentina conceda la extradición del ciudadano ecuatoriano el 26 de febrero de 2024 es decir ayer la presidencia de la Corte Nacional de Justicia ratificó la procedencia del pedido de extradición formulado por el juez de la causa solicitó formalmente a las autoridades de la República de Argentina que concedan la extradición del ciudadano Hernán MLL a fin de que comparezca a juicio en el Ecuador por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada corresponde a la Cancillería ecuatoriana a gestionar este pedido de manera expedita pero ya le oyeron la canciller dijo no me ha llegado la corte dice ya lo hicimos y a la final a quién le creemos pero es que yo hice un tema de estos cuando tú estuviste estos seis meses de vacaciones que te tomaste y estábamos en el mismo punto o sea con los actos de hoy finalmente tampoco avanza el tema no avanza absolutamente nada recordemos algunos detalles un día antes de la detención de Hernán Luque el 7 de febrero fue nombrado como nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia el señor José Swink en reemplazo de Iván Saquicela y una semana después del 15 de febrero la corte emitió un primer comunicado que lo tenemos acá en el que informó que pidió al gobierno de Argentina que mantenga detenido a Hernán Luque ahí está el comunicado de la Corte Nacional que se emitió anteriormente específicamente el 15 de febrero ¿qué dice? mira lo que dice Camila Vid perdona un segundito pobre del funcionario que no abrió el quipux antes de la entrevista ese va a ser el chivo expiatorio de toda esta situación así es bueno entre estos dimes y diretes ahí estábamos sí el comunicado anterior de la corte del 15 de febrero ahí está el comunicado de la corte anterior acerca del pedido que lo mantengan detenido en Argentina sino que son y si yo te comenté en la mañana esto que no era una extradición sino era un pedido para que se mantenga la prisión en Argentina de Hernán Luque lo titulan extradición o sea claro debe ser el inicio para dar el golpe mediático para decir que la corte nacional está actuando pero en realidad no hay tal o será que esto forma parte de ese otro proceso de mayor magnitud y mayor dimensión que la extradición digo yo te digo no sé pensando bien sabes que yo soy bien inocente pero este el asunto es que cualquiera que lo lee porque ahora ya ni se leen a veces los comunicados solo se ven los titulares que dice ahí corte nacional de justicia extradición cualquiera se confunde exactamente mira y aquí hay algunas inconsistencias que vale la pena analizarlas porque volviendo al comunicado de hoy día dice el comunicado de la corte nacional de justicia dice que la presidencia de la corte nacional de justicia solicita formalmente a la república de Argentina esto es falso ¿por qué? porque la corte no hace el pedido directo en este caso al país que se requiere a Argentina tiene que hacerlo a través de la cancillería pero aquí la corte está diciendo que ya solicitó formalmente a la república de Argentina o sea se está saltando el procedimiento entonces aquí hay una inconsistencia que debería ser aclarada y bueno y entre estos dimes y directos entre la cancillería y la corte nacional de justicia revisemos pues cuál es el procedimiento para la extradición de una persona requerida por la justicia ecuatoriana contemplado en la ley de extradición que lo tenemos acá los artículos pertinentes a ver ¿qué dice? de 24 al 27 ¿de qué cuerpo legal es este? la ley de extradición la ley de extradición así es entonces el artículo 24 dice que el presidente de la corte suprema dictaminará si es o no procedente la extradición de conformidad a los tratados celebrados entre el ecuador y el estado en el que se encuentra o en defecto o en defecto de tratado con arreglo a los principios del derecho internacional ya ahí está ¿no? y el segundo artículo me refiero al artículo 25 dice en caso afirmativo el presidente de la corte de justicia se dirigirá al ministerio de relaciones exteriores acompañando una copia del auto de prisión preventiva ahí está clarito ¿no? lo que el paso siguiente era que la corte suprema en este caso la corte nacional de justicia se dirija al ministerio de relaciones exteriores pero ya nos informó en el comunicado que la corte ya hizo el pedido directo a la república de argentina ¿cómo mismo es la cosa? o sea está mal hecho pues le van a devolver y el artículo 26 para aclararlo aún mejor el ministro de relaciones anteriores dice el artículo 26 de la ley de extradición el ministro de relaciones exteriores después de legalizar los documentos acompañados hará practicar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del presidente de la corte nacional de justicia ¿somos tontos o qué? oye o qué dime creo que nos quieren ver la cara yo no sé si es que se están haciendo las cosas no de manera correcta qué sé yo ¿no? para quizás beneficiar a Hernán Luque le caro no lo sabemos bueno el tiempo va a dilucidar esto y sabemos si le extraditan o no ¿no? porque amigos ¿saben lo que puede pasar si se dilata la extradición de Hernán Luque le caro? pues simplemente él ganará tiempo para interponer varios recursos legales en Argentina y con ello impedir que sea devuelto al Ecuador sí pues ese es un lógico que él vaya a aplicar esas acciones legales recordemos que el expresidente del directorio de ENCO estuvo al frente de esta entidad entre julio del 2021 y noviembre de 2022 y para quienes se hayan olvidado de su rostro de su fenotipo aquí está la imagen de Hernán Luque y hay que recordar que él era un hombre de extrema confianza del entonces presidente de la república Guillermo Lazo y por ello fue puesto en ese cargo para el que el mandatario Guillermo Lazo le concedió plenos poderes a través de un decreto ejecutivo o sea todo estaba fríamente calculado además tenían una larga historia entre ambos eran amiguis desde que el señor Luque se desempeñó como vicepresidente comercial del banco de Guayaquil en los famosos audios que reveló la aposta que dio origen al caso gran padrino Hernán Luque pedía que le entreguen ciento cincuenta mil dólares mensuales y si no me equivoco el término era también como para empezar que eso le iba a dar bastante tranquilidad eso dijo exactamente y en este caso están procesados ocho expuncionarios y personas privadas por el presunto delito de delincuencia organizada pero para variar no hay ni un solo detenido un caso tan importante un caso que a la par del caso encuentro podía clarificar muchas cosas y no hay un solo detenido pero en el caso metástasis hay un detenido por cada letra de metástasis presuntamente Luque lideraba una organización con el difunto Rubén Cherres amigo de confianza del cuñado de Guillermo Lazo Danilo Carrera que hacía lo siguiente vendían puestos en empresas públicas tales como Petroecuador Flopec Zenetel Senal y otras el nueve de enero de dos mil veintitrés hace más de un año Hernán Luque salió del país y se desplazó hacia Argentina y la orden de prisión en su contra fue emitida por la Corte Nacional de Justicia el pasado veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés creo que tú deberías leer el siguiente párrafo bueno hemos estado escarbando algunos hechos relacionados a esto y un dato curioso que llama mucho la atención es que una hija de Hernán Luque quien vive en Buenos Aires Argentina días antes de que su padre renunciara a la presidencia de EMCO le otorgó un poder a él y a su esposa esto fue concretamente el seis de octubre de dos mil veintidós este poder gracias a al detalle y al interesante más que curioso revelador que nos muestra el Chimi este poder fue conferido en la embajada de Ecuador en Argentina para que sus padres Hernán Luque y Sandra Cherres puedan administrar disponer transferir de dominio enajenar y arrendar dos propiedades en Ecuador así es la primera propiedad es un inmueble de seiscientos setenta y tres metros cuadrados en la urbanización el río en Guayaquil hay una propiedad bastante grande ¿cuánto tiene tu tu departamento? setenta y ocho mira es casi diez veces más yo tengo un departamento de noventa y tres metros millonario así pero en este caso esta propiedad de la hija de Hernán Luque era de seiscientos setenta y tres metros cuadrados en la urbanización el río en Guayaquil y no solo esto también la segunda propiedad es una oficina de cincuenta y tres metros cuadrados en Plaza Zambociti también en Guayaquil en el sector aniñado debe ser realmente y qué quiere decir esto que existe este poder a ver lo que llama la atención es que cuando ya estalló este escándalo pues Hernán Luque obviamente dejó la presidencia de EMCO ya y unos días antes la hija de Hernán Luque que vive en Buenos Aires no sabemos por qué razón le dio el poder a sus papás para que le puedan administrar estas dos estas dos propiedades y lo curioso de esto es que la hija de la hija de Hernán Luque cuando hizo esto para que sus papás le administren estos bienes a esa fecha tenía treinta y cuatro años de edad o sea a los treinta y cuatro años de edad se puede ser propietario de un inmueble de más de seiscientos metros cuadrados se apellida Acosta cabezas no creo pero de pronto siendo Luque o Novoa o sea si son herencias que se entregaron en vida cosas así bueno puede ser familiares pero no deja de llamarte la atención y también por qué le dio ese poder y hasta la fecha hasta hoy no sabemos si esos bienes al final fueron vendidos por Hernán Luque y su esposa fueron arrendados fueron donados no lo sabemos no lo sabemos eso queda en el misterio porque es muy común cuando están en estos problemas es que le pasan los patrimonios dividen las sociedades conyugales inmediatamente dividen todo esto para un poco evitar las huellas de un recurso que se ponga ponga en peligro el patrimonio de una familia o de una persona si o también se deshacen de las propiedades para evitar embargos conoces que eso es muy común si hasta mandan afuera la plata de no creer la gente que hace eso bueno ese es el dato adicional que queríamos comentarles y que nos llama la atención pero bueno vamos a estar pendientes porque sin duda pues hay esta serie de contradicciones entre la cancillería y la corte nacional de justicia entonces imagínate lo que sería que no puedan traerlo de regreso acá porque debe haber muchas presiones especialmente del propio expresidente de la república Guillermo Lazo porque si viene acá Hernán Luque pues si él canta debe haber muchas personas involucradas cantinarán afinadito no sé si leí mal el nombre de la esposa del señor Luque Sandra Chérez Sandra Chérez ¿sí? Sandra Chérez ¿será familiar del famoso Chérez? ¿sabes qué? yo también me preguntaba eso hemos estado averiguando pero no todavía no hay esa confirmación porque yo estaba preguntando aquí Ana Gabriela López pues si escuchó bien y Chérez con ese ¿no? con ese similar al apellido de de Rubén Chérez que fue asesinado el año pasado en Santa Elena ¿no? no el de Lispol ese es otro chérez no 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 ese es con Z creo el de Lispol es con Z exactamente chuta ¿qué te diré? chuta lo repito no debería decir eso chuta bueno así que ya pues que se dejen de cosas la cancillería la corte nacional de justicia y pues se pongan de acuerdo y ya envíen ya envíen a las autoridades argentinas el pedido formal de extradición de Hernán Luque porque ya ha pasado ya 19 días claro y este es un caso bastante grande entonces tienen que que ponerle mayor celeridad pues cuando hice este tema poco atrás y poco tiempo atrás me dijo la gente lo que pasa es que no quieren que venga pues ya lo único claro al día de hoy es que no quieren que venga pues porque pues en estas legulelladas sí ese es el ese es el riesgo ¿no? porque si en estos procesos judiciales y mucho más tratándose de extradición desde Argentina ¿no? desde otro país si haces algo mal dentro de los procedimientos se puede caer nomás claro nos dice aquí Laberito Galarza que son 10 procesados ya no 8 en el caso de este tema ya bueno se nos acabó el tiempo queridos amigos nos vamos pero nos vamos está lloviendo durísimo nos vamos bueno toca aquí esperar unas dos horitas entonces hasta que escampe bueno hasta que escampe vamos a comer un chocolate un chocolate de la provincia de Pichinche bueno queridos amigos gracias mañana tienen una cita nuevamente con nosotros 5 de la tarde gracias Javi gracias Fer nos vemos mi querido Chano regalen un like con chocolate o solo el chocolate